...a la mesa de tecnologías emergentes, interactivas y redes sociales. Los moderadores iban a ser Nayet Solorzano, la profesora Nayet Solorzano y el profesor José Miguel Campo. Nos han pedido excusas, no han podido conectarse, entonces tienen problemas con la conexión. Vamos a pasar a la a la primera ponencia que es de Yamil Clambert Sarango, cuyo título son las narrativas audiovisuales en el diseño de videojuegos, aproximaciones teóricas y un acercamiento a sus particularidades. Yamil, muchas gracias por asistir. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, déjenme compartir una presentación. ¿Puedo compartir pantalla, este, Paola? Ya está, ya está. Ya, listo. Creo que pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí, ya la podemos ver. Adelante. Ya, bueno, gracias. En honor al tiempo, creo que tenemos cinco minutos. Mi tema es las narrativas audiovisuales en el diseño de videojuegos, aproximaciones teóricas, un acercamiento a sus particularidades, y soy docente de la Universidad de las Artes. Y me voy a guiar con esta presentación bastante resumida. De manera de introducción, los videojuegos han sido investigados y analizados de diferentes aristas, y están dentro de la clasificación de las narrativas, y en su diseño se evidencian ciertas particularidades, como una propuesta de narrativa audiovisual, digamos, diferente, ¿no? Que se ajusta mejor a las necesidades, yo diría, del desarrollo contemporáneo. Los videojuegos, como dispositivo cultural, aportan transformaciones al nuevo lenguaje, sobre todo cinemático, interactivo, y su narrativa audiovisual tiene un vínculo con la historia de las computadoras, como un reflejo, digamos, de su época, y que, como cualquier medio de comunicación, pues, son un producto cultural que se corresponde con un contexto, una sociedad, y unos fines, que de alguna manera, pues, aprovechan la narrativa para expandir nuevas experiencias de comunicación. En investigación, yo me planteé como objetivo general, básicamente, pues, analizar las narrativas audiovisuales en el diseño de videojuegos, pero desde una aproximación teórica, buscando resaltar, pues, ciertas particularidades que tiene. Mis prácticamente sistematizar estos principios teóricos conceptuales, pues, que de alguna manera sustenten este análisis entre narrativas audiovisuales, videojuegos, sociedad de la información, y los nuevos medios. También realizar una mirada teórica a la evolución que han tenido estas narrativas audiovisuales, y por supuesto, poner en contexto a los diferentes géneros narrativos en los videojuegos, su estructura y sus elementos en la narración. Mi metodología es básicamente cualitativa, yo apliqué el método inducción-deducción, junto con el método de análisis y síntesis, básicamente una revisión bibliográfica documental, y el análisis de contenido cualitativo, como lo mencioné al principio, partiendo de la descomposición del objeto videojuego. Mi revisión literaria, que es bastante extensa, a niveles temáticas, incluye dispositivo cultural, la era de la información, el videojuego como medio de comunicación, un contexto histórico, los diferentes géneros narrativos, de manera específica la narrativa en los videojuegos, el concepto de historias, y dentro de los recursos narrativos que pude identificar, bueno, he puesto la cinemática, hice una mirada a los scripts, a los escenarios, al texto, al audio, la jugabilidad. Hice también una mirada a la evolución de la narrativa audiovisual y el vínculo que tiene el cine con con los videojuegos. Y ni quisiera centrar, por factor al tiempo, me quisiera centrar en las conclusiones, en mis conclusiones. Básicamente, yo diría que en los inicios de la industria de los videojuegos, y debido principalmente a las limitaciones, tanto de hardware como de software, ¿no? No era habitual que tuviésemos una historia, digamos, muy elaborada y mucho menos un final cinemático como los de hoy. El objetivo de estas, en estas épocas, era simplemente acumular el mayor puntaje o nivel máximo programado para, digamos que para reiniciar y partir de nuevo, ¿no? Las narrativas nos permiten analizar y creo yo reflexionar a los videojuegos donde transmitir un mensaje se ha convertido en algo muy importante. La estrategia es crear un tipo de narrativa que una a las diferentes situaciones de consumo, y digamos nuevas experiencias al contar una historia, y por supuesto, cada vez que se ha tenido un avance en computación, un avance tecnológico, un avance en estas máquinas, que nos permiten procesar la información, hemos creado una forma de jugar con ellas. Digamos que la utilidad que se deriva de la aplicación de las narrativas, la usabilidad y las, yo diría, las interfaces al modelo y producción de videojuegos para contar historias y su experiencia narrativa, diríamos que muchos juegan a videojuegos, pero en realidad las actividades lúdicas son muchos más amplias que el videojuego en sí. Es decir, el mundo va a ser jugado. Vamos a consumir a través de juegos, sino que se va, digamos, a consumir a través de la actividad lúdica en sí. ¿Ok? Los medios interactivos, como los videojuegos, simplemente intentan como identificarnos con la estructura mental del otro. Creo que el éxito de esta plataforma depende de la capacidad del jugador para reconocer, para adaptarse y reproducir la mecánica programada en el núcleo del videojuego. Y por otro lado, la convergencia digital nos conduce cada vez más a un espacio en línea de juego al que se puede acceder de diferentes plataformas, incluso las nuevas como los dispositivos móviles, los celulares, y básicamente los jóvenes utilizan los videojuegos por diversión, por entretenimiento, jugar por jugar, sin mayor complicación. Pero creo que esto abre un mundo de posibilidades de experiencias lúdicas y narrativas que se pueden aprovechar. Digamos que la estrategia va a estar en el mensaje comunicacional que se desea transmitir, ¿No? Y y su uso básicamente, ¿No? Y ahí los juegos más contemporáneos han implementado una mecánica de cobertura, yo podría decir que ponerse a cubierto se ha convertido como en una de las características de todos los juegos de acción, sobre todo en tercera persona, estos llamados triple A. El juego como dispositivo cultural, decía yo, aporta transformaciones al nuevo lenguaje cinemático interactivo, donde esta última, la la interactividad, es como la garantía de su éxito, en consonancia con su tipo de género, los videojuegos han ido como evolucionando su cadena de valor en muchos, con muchos actores involucrados, la industria es muy grande, y sus aspectos económicos generan, digamos, que la clave del interés para para estudiarlo, ¿No? Básicamente los mismos videojuegos ya representan una cultura dominante en en este siglo veintiuno, y como cualquier otro medio de comunicación, es un producto cultural que se corresponde con un contexto, una sociedad, unos fines, tiene con la capacidad de transmitir mensajes, expresar las ideas, las críticas, y de alguna manera, el los aspectos sociales, ¿No? Incluso políticos de un autor o varios autores. En mi en mi estudio, yo hice un análisis a la historia de los videojuegos, es decir, a las computadoras, como un reflejo de de aquella época, estos videojuegos de la década del setenta y el ochenta, con las cuales yo yo comencé, y me permite concluir que que esos videojuegos tienen como una interfaz, y mecánicas de juego muy común, ¿No? producto de su propia tecnología contemporánea, ¿No? Pero que las narrativas audiovisuales sí han ido evolucionando, y claro, también se han ido complejizando cada vez más producto de ese mismo avance tecnológico. Cada vez que hemos tenido un avance en computación, un avance tecnológico, un avance en estas máquinas, pues, que nos permiten procesar, decía yo, la información, hemos creado una forma de jugar con ellas. Yo que vengo desde la programación, diría que escribir un programa como un, como el código de un videojuego es un proceso que transforma y adapta la realidad para que una computadora, pues, la pueda, la pueda procesar, ¿No? Y cuando éste empieza a procesarlo, la realidad, digamos, cambia porque se convierte en una realidad informacional, ¿No? Es decir, escribir un programa como un código de un videojuego es un proceso que transforma, que adapta la realidad para que una computadora lo pueda procesar, porque se convierte, digamos, en esto que yo llamo la realidad informacional, cuando se juega y se está en la actividad de un juego, se está construyendo un universo, una realidad, que también tiene un valor, digamos, moral, y esto nos permite entender nuestro rol como humanos en el mundo de la información, ¿No? Destaco el viaje del héroe, que es un patrón narrativo que se ve y una y otra vez en los libros, es del autor, este, Campbell, y este patrón narrativo, como decía, está presente en libros, películas, programas de televisión, y que ha sido implementado en las bases narrativas de muchos videojuegos para contarnos una historia y sumergirnos en él. El cine y los videojuegos han sido medios válidos para contar historias, pero, digamos, este propósito choca con la diferencia de que en el cine se es espectador y en los videojuegos jugadores, y que la principal diferencia es como la interacción que requiere la historia del juego para que avance, ¿No? Ahí entran las cinemáticas en los videojuegos más contemporáneos, que son heredados del cine, el medio del que más se nutren los videojuegos, ¿No? Ambos tienen como, diría yo, cosas en común. Y a lo largo de la existencia de los videojuegos, en mis conclusiones, pues digo, han existido muchas maneras de contar una historia, en un primer comienzo no se buscaba contar nada más que la diversión y la jugabilidad, pero con el tiempo para diferenciarse se suman personajes, un contexto narrativo, se ha usado un relato lineal, y el aprovechamiento del objeto cámara, sobre todo como recurso, el luego el guionista se convierte en un rol importante y fundamental en el diseño de videojuegos contemporáneos. Y para finalizar, pues, los videojuegos son capaces de hacernos partícipes de historias y conectar con diferentes emociones, y la interacción es la característica diferenciadora que usa recursos, ¿No? Y yo hice una mirada a las, no solamente a la cinemática, sino también a los escritas, a los escenarios, la jugabilidad, el texto, el audio, y contar historias en los nuevos medios a través de una narrativa visual coherente, no es una tarea, no es una tarea sencilla. Mi recomendación, pues, siempre iré a dar continuidad a estas investigaciones, tal vez teniendo en cuenta otras categorías de análisis sobre videojuegos y narrativas, que propicie la expansión de la discusión y genere, pues, nuevas propuestas y otras. Básicamente es ahí. Gracias. 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 Gracias.